Hola cura, andito, andito menos, en la bajada del año, estoy acompañado, vamos dale, vamos a hacer una bajadita larga, vamos vámonos la de rodada me va a matar, hace tiempo que no la hacemos voy a matar esto ya, uy ya no estoy acostumbrado, estoy tan tapo de piedra vale vale, 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 vale Ah, otra vez Que no tengo cadera Y ya ni me acuerdo de este circuito Bueno, ya estamos casi abajo Nos quedan un minuto y medio para bajar completamente Un minuto y medio para bajar 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 Y ya está Otra bebidas Mano, ¿no? Este es el tramo Vale, si se puede ¿Vale, salzarzo? Si, salzarzo ¿Vale, salzarzo? ¿Por aquí subí yo? Claro, pues estaba la presanza ahí y digo, bueno, era para abajo como es Y subí por aquí, me lo dio un hombre Me dirás por ahí que por ahí estuve los chavales, no sé qué, porque aquí está perdido Y un tío me dijo, no, así que es por ahí que está el pinillo Pero ya esta línea le compré apenas Vámonos ¡Vale, saludo! ¡Vale! 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 Y ahora viene el salto grande Ahí hay un video con una tabela de acá Eh, pues eso no le tiro ¡Vale! 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 por aquí ¡Gracias! ¿Qué? ¿Te has comido el primero? Si quieres le damos otra vez Le damos otra vez y así por lo menos te lo sacas Es negro Ah vale, es un cartelito Tiro para abajo Son los dos zartos más guapos que tiene este circuito Ha! Ha ha He he Por la derecha, más cómodo. ¿Vamos bien? Vale, por arriba, Francis. Sí, es un zarto, vende, tira. Más nada, hombre. 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 ¡Suscríbete! ¡He pinchado! ¡Wow! ¡Es una locura! Espero que esta primera bajada de 2022 os guste Compartan, suscríbete y nos vemos en el próximo canal ¡Yeah!